Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Miguel Mesmager, confirma la suspensión del nuevo gasolinazo que entraría en vigor a principios de febrero y recuerda a la población que será el próximo 18 del mes en curso, cuando los precios de las gasolinas y el diésel pasen a tener un ajuste diario, continuando así con el proceso de liberalización. Benito Nassif, consejero del Instituto Nacional Electoral, impugna ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la reducción de 10% a su salario, avalado como parte de las medidas de austeridad del INE. Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, anuncia el lanzamiento de 20 visitaciones para construir el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por 35 mil millones de pesos, lo que representa un 85% del valor total de la obra. Índice de confianza del consumidor mexicano cae 25.7% anual en enero, su nivel más bajo en los últimos 15 años, según cifras del Inegi. Secretaría de Salud alista cuatro denuncias contra el gobierno de Veracruz por falta de comprobación de recursos y prepara acciones legales para que se presenten evidencias en el caso de la denuncia sobre aplicación de agua destilada a niños con cáncer, informa el titular de la dependencia, José Narro Robles. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.